Hola soy Nani, aquí tenemos la segunda parte de este vídeo del proyecto del Gundam Abulol, esta conversión del Gundam Kyrios para hacer el Gundam Abulol, su predecesor. Y bueno como visteis en la primera parte ya hice todo el montaje, todas las modificaciones y ahora tocaría ya la fase de pintura. Igualmente ahora he desmontado como veis todas las piezas y tengo esta esta lija de 10.000, que bueno es un poco simbólica porque una lija de 10.000 prácticamente no es para hacer un pulido, pero normalmente lo hago para siempre hacer una repasada con con lija para repasar todos los todos los puntos que no haya quedado nada, ninguna irregularidad, ni que haya quedado alguna, algún rayón que no haya visto, algún trocito de masilla y bueno así con esto con esta excusa de hacer un último lijado puedo puedo repasar toda la pieza después de lijar sobre todo con esta brochita que tengo o con un pincel o con lo que sea quitarle bien el polvo a todo para que no para que con la imprimación no se quede el polvo atrapado. En las conexiones originales donde van enganchadas las piezas para que no se pinten si no se van a ver y así no aumenta el grosor y no cueste a la hora de volver a encajarlas, normalmente les pongo un poquito de cinta de mascarada o si no un poquito de blue tag, el blue tag este va muy bien, así envuelves el pin digamos de conexión y ahí no entra la pintura y así no hay problemas a la hora de volver a colocar la pieza. Y la imprimación, como os decía lo primero antes de pintar hay que imprimar, en este caso yo siempre imprimo a spray pero porque me es más cómodo para no sacar el aerógrafo y no limpiarlo después estoy acostumbrado a imprimar y barnizar siempre a spray, uso este de la marca Vallejo que la verdad es que da bastante buenos resultados y lo primero que voy a hacer es imprimarlo en gris, que bueno la figura va a ser prácticamente blanca pero la primera capa se la voy a dar en gris, sobre todo para igualar los colores porque hay piezas de plástico blanco, hay piezas de plástico naranja y de gris oscuro, entonces con el gris como que consigo homogenizar todas las piezas que sean del mismo color base ya que con la imprimación blanca a veces cuesta un poquito que las piezas de plástico oscuras cojan un poquito el color blanco. Una vez que está bien seca la imprimación bueno pues lo que hago es que saco las piezas y repaso un poquito de que haya quedado todo bien, sobre todo las líneas donde he unido yo con pegamento de plástico el plasticar y eso que haya quedado bien disimulado y así un repaso general a todas las piezas. Y veis justo aquí no sé si se llega se va a llegar a ver en la cámara pero aquí que había una unión de dos piezas de plástico se ha quedado una línea vale como que no ha quedado bien no ha quedado bien unido y aquí también no lo había repasado mucho y la verdad es que han quedado las líneas o sea que aquí tocará poner un poco de masilla masilla puti de tamilla para igualar la pieza y volver a lijar ese trocito. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno después de arreglar los desperfectos capa de imprimación blanca pintura blanca con aerógrafo y llega el momento de enmascarar no se me da especialmente bien enmascarar pero bueno por eso suelo pintar todo lo que puedo los detallitos a pincel pero bueno aquí con cinta de enmascarar de esta que es bastante finita de 0.5 de ancho voy tapando todas las piezas blancas para darle unas capas de grises y también la y también le daré unos toques de color hueso ha sido un color blanco amarillento y nada poco a poco enmascarando pintando y sacando la máscara. A la hora de pintar con el aerógrafo suelo dar primero una capa bastante fina del color del color que voy a hacer solamente para que vaya cogiendo un poquito de textura y las siguientes capas ya si que le voy insistiendo un poquito más para que coja el color también hay colores que cogen mejor que otros pero bueno en este caso como era como era gris cogerá bastante rápido pero eso no quita de que siempre vaya con un poquito de cuidado al principio. a 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 y ahora ya pincel pues me pongo a pintar todos los detallitos sobre todo aquí de la cabeza y así sitios más pequeñitos que con aerógrafo no me veo poniendo ahí la pintura y voy a usar bueno lo habéis visto algún vídeo supongo la paleta está húmeda no deja de ser una bandejita con un poco de papel mojado humedecido y encima un papel de horno que bueno entonces deja pasar un poquito la humedad y va muy bien para poner la pintura se aguanta más sin secarse y para pintar con pincel va muy cómodo si haces alguna mezcla o algo con la humedad que tiene de abajo del agua se aguanta bastante bien y es un truquillo bastante bastante bueno una bandejita papel húmedo y un papel de horno por encima para pintar a pincel normalmente utilizo las pinturas de games workshop las de citadel o las de vallejo también pero bueno para hacer los detalles en verde en verde brillante voy a usar estas de tamilla que también son son acrílicas pero bueno la composición es diferente pero dejan un tono brillante de transparente de color verde muy muy chulo y bueno con eso haré el visor de los ojos y algún que otro detalle ah 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 como siempre voy a usar estas de rbc o como se llame pero también tengo como quiero hacer detalles negros y naranjas tengo estas de aw o algo así no sé no sé qué marca es pero son realmente buenas estas calcas las compré y ya montado un par de kits con ellos y van muy bien algunas algunas de las calcas la de las piezas grises y bueno como siempre con mi palillo un pincel microset para mejorar la adhesión de la calca y microsol para difuminar un poquito el cerco de la calca y se integre mejor con la pieza con la pieza las piezas tienen un barnizado ligero muy muy suave no nada solamente para que los materiales no no estropeen la pintura vale que no no la alteren y así hace como una capa de protección y voy a hablaros de los palillos que no bueno de los bastoncillos que alguna vez lo comentado pero creo que no los había enseñado nunca tengo todos estos modelos de bastoncillos que normalmente para retirar lo que es el agua sobrante digamos va bastante bien para hacer un poco del juego y estos son comprados en japón digamos en una tienda de maquetismo y eso es un bastoncillo normal corriente de los oídos que dices que tontería que vendan palillos en una tienda de maquetismo que porque los venden más caros porque sí o pues yo los compré y la verdad es que después cuando los usas te das cuenta que que si son específicos para maquetas es por algo que sabes aquí no se verá pero bueno lo que es un bastoncillo de los oídos normal bueno no creo que se vea en la cámara pero bueno tiene como unos pelillos del algodón tiene aquí unos pelillos que no es que sean super molestos pero bueno como que le da un poco de imprecisión a la superficie sin embargo estos que este sería el más parecido digamos que este es de maquetismo está el algodón completamente prensado sabes debe ser otro tipo de algodón o está trabajado diferente y no tiene ningún pelillo entonces va súper bien va muy muy suave después está este que parece una tontería pero bueno tiene el acabado así en punta que también te permite pues meter un poco en los recovecos que se te haya colado un poquito de agua o colocar un poquito mejor la calca y después estos dos que ya son más chiquititos que bueno que esto sí que ya ya puede ser para más detalle y tal que esto sí que va bien pero bueno que ya ves que es más pequeño y tendrá otra otra aplicación diferente este por ejemplo va muy bien incluso en las instrucciones del en el papel del de los bastoncillos pone que vale incluso para pintar como si fuese a modo de pincel como si fuese una punta muy fina la verdad que así no lo he probado nunca pero me lo creo que con la densidad que tiene este algodón que valga como como pincel pero solamente mira esa tontería de lo que podría ser un bastoncillo de oídos y un bastoncillo de calcas real que parece lo mismo pero no tiene una pequeña una pequeña diferencia o sea que tampoco es tan tan descabellado comprar bastoncillos específicos para calca que van un poquito mejor que no los de los de oídos no 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 para el detalle redondo que le hice en las piernas pues bueno ahí se supone que va a una zona brillante y bueno esa pieza claro esa pegatina no la tengo no utilizo este papel de fantasía de holograma fantasía que ya usado alguna vez y nada me centro en el cuadradito verde y con una troqueladora de papel saco la redondita para que encaje justo en la en la medida de la pierna y lo puedo con un poquito de cola blanca y como lógicamente esa pieza no venía en la maqueta con este trocito de plástico que es un poco grueso con un poco de cuidado le hago un par de agujeritos para sacar dos tapas transparentes para ponerle sobre la pieza que acabo de hacer en verde y llegamos al panelado es una cosa que tampoco se me da muy bien a mi me gusta hacer los panelados en negros aunque a veces quedan un poco bruscos pero bueno, me gusta como quedan así y normalmente uso la panelliner la tinta esta de tamilla específica para esto pero bueno, no siempre da los resultados que yo quiero no le acabo de coger el puntillo del todo y bueno, todo lo que pueda voy a ir haciéndolo con pintura negra a pincel con pintura negra muy diluida pero bueno, así controlo un poquito más y dejo los panelados para todos los surcos aquellos que hice con el scriber y así que la tinta correrá fácilmente la tinta correrá fácilmente y así que estamos en el segundo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y casi por último ya, en la zona del muslo he llevado una apertura por la parte de delante, que se supone que es un poco brillante. Tengo este papel holograma, que es un papel adhesivo, que bueno, aquí la verdad es que nunca lo he encontrado, siempre lo he comprado allí en hielo submarino en Japón. Pero bueno, como veis es así brillante, que cambia de color, depende como le da la luz, y queda bastante bien para ponerlo aquí en esta pieza de aquí, del muslo. Y ya está, eso es todo. Después de unas capas de barniz y sobre todo dejar bien que sequen, ya toca el montaje final. Es una figura bastante sencilla, bueno, al no tener ni brazos siquiera, se monta bastante rápido, son poquitas piezas. Y bueno, yo creo que no ha quedado mal. Es bastante parecido a como es el Abulol realmente, o a como tendría que ser la figura. Sí que tiene algunas licencias, ¿no? Como los pies, por ejemplo, que prácticamente son los del Kyrios, aprovechados, bueno, modificados ligeramente. En el Abulol son un poco diferentes, son como más planos o más alargados, más estrechos, digamos. Pero bueno, para facilitar un poco la tarea. Y también que, bueno, yo he aprovechado para conectar las alas laterales en donde está la altura de los brazos, digamos, por debajo de los hombros. Que bueno, realmente el Abulol sería un poquito más bajo, porque la parte, bueno, la parte de la cintura del abdomen como que no la tiene, que tiene solamente la parte de las piernas conectada con la parte de las alas. Pues está como en una medio transformación. Pero bueno, a mí me gusta más como queda así, que por lo menos tiene una altura cercana a los demás, a los demás 144, al ser la figura prácticamente entera. Y ya está, poco más. Os dejo con las fotos finales, espero que os haya gustado el vídeo y a ver si ha habido algún truquillo de los que yo utilizo que os sirva. Y bueno, si tenéis algún comentario o consejos, pues ya sabéis, me decís en los comentarios, que siempre los leo todos y me gusta ver qué opináis vosotros. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!